Fíjate, en Puerto Rico, yo el año, ya hace año y medio, grabamos una película, fui, participé en un rol, diríamos, secundario, pero muy, muy importante, porque se trata de la manera en que una familia dominico-puertorriqueña afronta la realidad de una crisis económica luego de tener una temporada muy buena de gran bonanza. Y cómo lo afrontan, cómo acuden al aspecto espiritual y al aspecto familiar para afrontar lo que en realidad es una tremenda realidad, la manera en que muchas familias o se pierden o se unen enfrentando una crisis económica y se llama Cal y Arena. Sale creo que a mediados de diciembre en Puerto Rico, se estrena, y de ahí viene para acá, o sea que muy pronto van a saber eso. Y además tengo una oferta de un rol en una película para filmarla el próximo año, pero no te puedo decir más de ahí. ¿Es dominicana? Es dominicana, esa primera... ¿Y aquí o te lio su guión y todo? No, para nada. Solamente me hicieron el acercamiento y yo ni corta ni perezosa dije, ¡sí! ¿Por qué tal lo que haces cine en tu parte? Sí, me encantó. Después de Junior yo creo que encontré que, bueno, desconocía que tenía la posibilidad de desdoblarme de esa manera, porque no es un video. Una película te lleva mucho más profundamente a aburgar dentro de tus experiencias y de tus vivencias y sobre todo las que son desgarradoras para tú poder proyectar tremenda tristeza, tremendo sufrimiento, tremenda alegría. Es bien retante. Me lo encontré retante y me encantó. Entonces, ¿por qué no? Sí, me fue muy bien. Inclusive me dieron un premio, los premios Casandra, que son ahora soberanos, como mejor actriz, y yo me quedé... Yo... Me encantó. Yo no creo que tenga falta de creatividad. Lo que pasa es que el tiempo, que cada vez es más escaso para poder participar en la radio, es más escaso, te lo digo, porque tenemos más ritmos que están compitiendo con el escaso tiempo que tiene la radio. El dembow, el reggaetón, la salsa, los merengues urbanos. Entonces, tenemos que competir, como te digo, con ese reducido tiempo y quizás eso hace que nos proyectemos como que el merengue esté en crisis. Yo creo que el merengue es la mejor identidad, la mejor tarjeta de identidad del pueblo dominicano. Y donde digan que el merengue se está yendo, se está yendo el pueblo. ¿Y para dónde va el pueblo? Nosotros los dominicanos somos dominicanos y somos el merengue. Entonces, nunca vamos a pasar de moda. Gracias. Gracias.